Hola buenas tardes, aquí estamos otra vez con ustedes y ahora vamos a preparar unas palomitas les vamos a compartir nuestro video de palomitas este maíz que tengo aquí se llama maíz palomero y es el que se usa especialmente para las palomitas este maíz yo lo compro en la tienda supermercado González, aquí tiene la etiqueta ahí es muy común de que lo encuentren en caso de que no lo encuentren en otras tiendas o si no en otras tiendas viene en bolsas selladas que no está suelto aquí para hacer las palomitas yo voy a necesitar, voy a hacer poquitas, nada más un tazoncito de esto pero como también no es muy usual que nosotros tengamos un tazoncito de estos donde se hacen los flanes pues es el equivalente a media taza estas tazas si son muy comunes en todos los hogares y vamos a hacerlo en esta taza vamos a necesitar sal, mantequilla y aceite y acá tengo ya nuestro sartén que ya está bien caliente para la media taza de maíz le vamos a poner media barrita de mantequilla y le vamos a poner un chorrito de aceite, unas dos cucharaditas, esto es solamente para que no se nos queme la mantequilla con eso vamos a tener aquí mismo le vamos a poner sal, la sal va a ir al gusto completamente, no mucha para que no nos salgan tan saladas si salen más naturales son más ricas, más sin aceite y sin grasa y también sin mantequilla y sin aceite las pueden hacer solamente así en el puro sartén aquí vamos a esperar a que se derrita la mantequilla un ratito, unos tres minutos y regresamos bueno ya la mantequilla ya se derrigió, aquí le vamos a echar los maizitos la vamos a tapar y aquí vamos a estar vigilando mientras empiezan a tronar nomás le vamos a estar moviendo así con el mismo sartén y sin destapar porque de repente empiezan a saltar y se nos van para todos lados así es que ahorita que empiecen regresamos bueno aquí ya empezaron a brincar los maizitos aquí le limpié la tapadera, acá ratito se la estoy limpiando aquí para que vean ustedes por ahí por dentro de la del sartén como van a ir brincando todos nuestros granitos hasta que se llene el sartén aquí nos vamos a estar un ratito con ustedes ay caray, salió una por quien sabe hasta donde ya no le vamos a abrir más ahí están ya no es moverle así ya no si es no es moverle para que se vayan pero ya están guisados, ya todos alcanzan rumbre y todos se van a reventar si van a hacer, van a hacer de poquito en poquito y no echarle mucho mucho maiz al sartén porque se les quema sonrátén como no bien bien bueno y y y y y y y 180 ¿Qué bonito se ve, papá? 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 ¿Qué bonito se ve, papá?